Hola chicos, hoy les traigo a Bowpip de Toy Story 4 Y acá está la colección de Kaboom, Uri, Bowpip, Boss y Forky Vamos a sacarla Y acá está Bowpip Este es su cosa Bueno, si les ha gustado no olviden darle like y suscribanse si no lo has hecho Hasta la próxima